Esta es la voz e imagen del campo de México. ¡Bienvenidos! La vaca lechera es una fábrica viva de producción de leche. Es un animal altamente especializado, que si nos vamos un poquito a los antecedentes del por qué esta vaca es así, es porque es el resultado de una selección genética que se ha llevado a cabo a través de muchas décadas. Probablemente podemos hablar de siglos de selección de vacas altamente productivas y que en las últimas décadas se ha acelerado por las nuevas tecnologías de reproducción y de selección genética. Otra tecnología también que aceleró mucho el progreso genético fue el semen sexado. Ahora ya se tiene semen congelado, que lo producen empresas muy especializadas en esto, en el cual ya, como en la vaca lo que deseamos es que tengan más vaquitas, más becerritas, entonces se insemina con semen, vamos a decir, con espermatozoides que solamente van a dar hembras. ¿Verdad? Semen X, XX. Pero llega el momento de secarla y la vaca está tan diseñada para producir leche que ahorita hay vacas que llegan con producciones arriba de 25 litros, al menos el 50% o quizás hasta el 60% en establos muy tecnificados. Las vacas al momento de quererlas secarlas están producciones de 30 litros, entonces el ganadero no las puede secar tan fácilmente, las deja de ordeñar, pero la leche se sigue produciendo y se sigue acumulando, entonces esas leches se acumulan en la ubre, una ubre que ya no se puede ordeñar, porque si se vuelve a ordeñar pues no deja de producir. Claro. Entonces se debe dejar de ordeñar, pero entonces la vaca sufre mucho, porque se acumula esa leche, esta leche causa mucha presión en el interior de la ubre y eso le causa mucho dolor, mucho malestar a la vaca, mucho sufrimiento. Lo que normalmente debe suceder es que al momento de que se incrementa la presión en el interior de la ubre, pues la vaca va un poco, y ya no se ordeña, ya no se produce una hormona que se llama prolactina, que es la que estimula la producción de leche, se baja su producción al momento de dejarse de ordeñar, de ya no estimularse el presión, y eventualmente la vaca va a dejar de producir leche, pero este proceso dura más o menos 8 días, que son muy críticos. Esta leche está acumulada en las asinos glandulares, que son unas esferitas internas donde se reproduce la leche, y ahí empiezan a producir mucha presión, y hay hasta lesiones internas. Ahora, hay vacas que empiezan a tirar leche por el pezón, empiezan a gotear leche, a tirarla por la presión, y entonces eso hace que permanezca abierto el esfínter del pezón, y al estar abierto hay un riesgo de que entren infecciones. Entonces el proceso de secado es algo complicado ahora, con estas vacas tan altas productoras. En tiempos pasados, lo que hacía el ganadero es que 15 días antes les dejaba de dar de comer a las vacas, les quitaba alimentación, y les quitaba alimento, y a veces hasta les quitaba agua, y empezaba a ordeñar, de estar ordeñando dos veces al día, ordeñaba nada más una vez al día, para empezar a bajarle la producción a la vaca. Pero este procedimiento es más complicado, implica más trabajo para el ganadero, pero otra cosa, que al quitarle alimento a la vaca, estás castigando no solamente a la vaca, sino también a la cría, que se está terminando de formar. En el momento en que la cría está en los últimos 60 días de su formación, Fernando. Que lo curioso que es, cuando más crece la becerra. La becerra crece más del 50% de su pesto final en los últimos dos meses. Entonces ahí necesita más nutrientes, entonces ahí era todo un reto, un desafío, tanto para veterinarios como para ganaderos, cómo hacer el manejo del secado. Lo primero que se recomendó, bueno, pues quítale la alimentación, porque era lo único que se podía hacer. Y recuerdo hace 30 años, cuando hablábamos de esto, decían los ganaderos, que no hay una inyección, no hay algo que ayude a secar la vaca. Platícanos un poco ahora, qué es lo que hace, cuál es el producto y qué es lo que hace, Fer, porque creo que es, en este momento, lo único que hay para el secado sin que perjudique a la vaca. El secado con bienestar, le llamamos a eso. Secado con bienestar. Bueno, nosotros decimos que Velactis, que así se llama el producto, Velactis, es un facilitador del proceso de secado de la vaca. Bueno, los investigadores de SEVA utilizaron una vieja herramienta de medicina humana, que se llama, es un medicamento que se llama cabergolina. No es un hormonal, curiosamente, fíjate, es un medicamento que proviene de un hongo, de un microorganismo, que originalmente es una enfermedad del centeno. El centeno, que es una planta como el trigo, que también se usa para producir pan, el centeno se contamina con este hongo que se llama cornezuelo. Le llaman el cornezuelo a este hongo, contamina el grano. Y que en tiempos de la edad media, este cornezuelo provocaba ciertas sustancias tóxicas que causaban envenenamientos y provocaban locura en la gente que comía pan de centeno contaminado con cornezuelo. Y bueno, esto es historia. Bueno, pues sucede que, como decían los griegos, no todo lo que en la naturaleza, ni todo es bueno, ni todo es malo, 100%. Hay una mezcla de las dos cosas. Entonces, siendo una cosa mala la contaminación de este hongo al centeno, bueno, curiosamente este hongo ha servido para producir ciertos medicamentos. Fíjate, este veneno se ha convertido en algo bueno. Bueno, se produjo la cabergolina. Y la cabergolina es un medicamento ya viejo en medicina humana, que precisamente se utiliza para inhibir la producción de prolactina en la glándula hipófisis. La hipófisis es la glándula que produce la prolactina, que la prolactina es la hormona que promueve la lactancia. Para un mejor entendimiento, veamos la animación que nos envía el laboratorio CEBA, donde trabaja Fernando. El periodo seco es un periodo de descanso muy importante para la vaca lechera. Comienza con el secado, un procedimiento que tiene implicaciones en el manejo, la salud de la ubre y el bienestar de la vaca, así como el comienzo de la preparación para la siguiente lactancia. Durante el periodo seco, la glándula mamaria deberá involucionar rápidamente para mantener la salud de la ubre y optimizar la producción de leche en la siguiente lactancia. Durante el ordeño, la lactancia es estimulada por medio de la prolactina, la cual es secretada por las células lactotróficas en la glándula pituitaria en el cerebro. La prolactina estimula la producción de leche en las células de la glándula mamaria, causando que la leche se acumule. Al momento del secado, la prolactina todavía se secreta temporalmente, haciendo que la leche se acumule, induciendo la inflamación de la ubre. Esto incrementa la presión mamaria y el dolor de la ubre, aumentando el riesgo del goteo de leche. Esto representa una oportunidad para las bacterias a inducir nuevas infecciones intramamarias. Belactis contiene cavergolina, un facilitador del secado que debe de ser aplicado por medio de una inyección intramuscular al momento del secado. Belactis inhibe a los receptores D2 en la superficie de las células lactotróficas, lo cual inhibe la secreción de la prolactina y la producción de leche, reduciendo la inflamación de la ubre. Por lo tanto, Belactis reduce el riesgo del goteo de leche, nuevas infecciones intramamarias, el dolor y la incomodidad en el secado. Representa una solución efectiva para facilitar el secado mejorando el manejo, la salud de la ubre y el bienestar de la vaca. ¿No perjudica ni a la vaca ni a la vaquilla que viene en camino? No. Actúa muy específicamente en la hipófisis inhibiendo la liberación de prolactina. Y como te digo, es un efecto transitorio. En realidad dura, el efecto principal dura unas cuantas horas, pero tres semanas antes del parto empieza un proceso de renovación donde se empiezan, de esa matriz, 30% de células que quedaron empiezan a regenerarse. Y empiezan a, se empieza a regenerar la ubre. se cuenta que se renueva la ubre. En esas tres semanas que se renueva la ubre también se empieza a producir el calostro. El calostro es la primera leche que produce la vaca y que es muy importante para dárselas a la cría porque ahí le transmite la vaca la inmunidad para defenderse de todas las infecciones del medio ambiente. El ganadero lo único que tiene que hacer es ya no tiene que dejar quitarle alimentación a la vaca, ya no tiene que provocarle el sufrimiento del hambre a la vaca. La va a mantener en su producción. Si produce 30 litros, la va a mantener con su alimentación adecuada, bien alimentada la vaca, con su agua limpia, proporcionándole todo lo que la vaca necesita. Ya no tiene que hacer ningún cambio. Hasta el último día en que la ordeña nada más hace su último ordeño, la mantiene con su producción normal, que produce la vaca, ya no la tiene que frenar quitándole alimento. Entonces es más fácil ahora con Belactis. Es más, ni siquiera hay que saber tanta explicación. Esto lo hacemos con la intención de explicar cómo funciona. Muchas gracias, Fernando. Gracias a ti, Jaime. Gracias, Mari, por el apoyo también. Y nos vemos el próximo miércoles, pero yo estaría pendiente de las siguientes transmisiones con los otros expertos para los temas tan interesantes que vas a estar tratando, Jaime. Gracias, Fernando. Hasta luego. Un saludo a todos los que nos están viendo, que nos están siguiendo. Esperamos contar con su presencia en todas las transmisiones y todas las plataformas de Campo de México. Siga Campo de México en todas sus plataformas.